Este jueves, en sesión de Cabildo, por mayoría de votos se ratificó a Emiliano González como nuevo titular de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, así como Albino Ponce, nuevo director de Medio Ambiente Municipal. Quiero agradecerle al presidente Toño Ochoa por esta oportunidad y desde luego la ratificación que se hace al interior del Honorable Ayuntamiento de Durango. Yo creo que vamos a analizar, vamos a revisar los trabajos que se han venido realizando en la Dirección de Medio Ambiente. Vamos a continuar con los planes que ya se tienen establecidos por ahí, que es la patrulla ecológica, que es lo del reciclatón, que es lo de la reforestación. A sumarnos al proyecto de nuestro presidente municipal Toño Ochoa con los ciudadanos, agradecer primeramente a Cabildo, tuve la fortuna de conocernos ahora que estuve en la Subsecretaría del Ayuntamiento y pues agradecer el voto de confianza de cada uno de ustedes y de la ciudadanía. Ahí hay tres subdirecciones, habría, vuelvo a reiterar, que ha sido una radiografía, pero más que nada yo creo que la ciudad urbano ha sido mucho lo que ha pedido la ciudadanía. De las quejas que más tuve en la Subsecretaría, pues fueron un poco más de ciudad urbano. Esta es una posición meramente política, este es un favor político para que probablemente el señor Albino, que no tengo el gusto personal de conocer, aquí no es nada personal, pero coincido que no tiene el perfil idóneo para tan importante dirección. Ya sé que estoy escuchando un poco preventivo, pero es verdad, es verdad, porque seguimos quitando la importancia a la dirección que deberían tener muchísimo más importancia. O sea, ¿todos los pacientes que están aquí no les importan o cuál es su propósito?